Que te dejen sin tu móvil o sin pizza todo el mes Que alguien lee a tu diario o que te lo hagan comer Desafinar al cantar o con tu novia tropezar Un cepillo estrenar o el de tu perrosa Venga, debéis colaborar, vámonos a ver fans, ¿qué va a ser? ¿Lo prefieres así? ¿Lo prefieres así? ¿O prefieres cambiar? ¿O prefieres cambiar? Aquí decides tú, lo que prefieres tú, es lo que se hará ¡Contéstame! ¿Lo prefieres así? ¿Lo prefieres así? ¿O lo prefieres bailar? ¿O lo prefieres bailar? Aquí decides tú, lo que prefieres tú, es lo que se hará ¡Contéstame! ¿Qué prefieres hacer?